hola mis amigos de latinoamérica en el video de hoy vamos a hablar sobre otro amplificador pequeño pero de múltiples usos de taramps de esta vez vamos a hablar sobre un amplificador de 440 watts rms que es lo ds 440 x4 este es un amplificador full rango de cuatro canales de 110 watts rms a 2 ohmios que puede ser usado en varias configuraciones entre ellas en cuatro canales en tres canales o en dos canales vamos a ver algunas imágenes de él bien como podemos ver en las imágenes este es un amplificador de cuatro canales cuatro canales de 110 watts rms a 2 ohmios o como podemos hacer y otras configuraciones puede tener puentes y las puentes son de 220 watts rms a 4 ohmios aquí tenemos los conectores de salida de audio y aquí los conectores de alimentación en la alimentación es sugerido uso de cables 11 gaug o de 4 milímetros para positivo y negativo y aquí tenemos las salidas donde veremos con más detalles ahora como podemos ver en detalles aquí en el panel de alimentación y salidas de audio tenemos aquí la entrada de alimentación negativo positivo y remoto donde podemos usar en positivo y negativo los cables de 11 gaug o 4 milímetros en mínimo aquí tenemos las salidas de audio donde tenemos canal 1 2 3 4 donde tenemos una puente y otra puente un detalle muy importante de esta salida es que tenemos un 2 3 tornillos para dos canales siendo que los tornillos del centro del medio es negativo de un canal y positivo de otro canal ok un punto muy importante de este amplificador es su respuesta este amplificador tiene la respuesta de que va de 8 hertz hasta 26 mil hertz así teniendo una amplia gama de respuesta donde los barros son barros muy extendidos muy suaves que tiene una fuerza muy grande así este es un amplificador muy sugerido para sonido de cualidad de extrema cualidad en su auto ok otro punto importante de este amplificador es su panel de ajustes y entradas de audio aquí tenemos entradas independientes para cada uno de los canales así tenemos la entrada de lo canal 1 lo canal 2 lo canal 3 lo canal 4 y también tenemos ajustes de ganancia para canales 1 y 2 y ajuste de ganancia para los canales 3 y 4 y también lo ajuste de crossover si él tiene crossover fijo pero yo puedo seleccionar entre ray pass y full vamos ver con más detalles este panel podemos ver aquí en detalles los panel de entradas de audio y ajustes en este tenemos las entradas RCA 1 y 2 y 3 y 4 también tenemos los ajustes de level de los canales 1 y 2 y aquí lo ajuste de level de los canales 3 y 4 y aquí tenemos las llaves selectoras de crossover las posiciones principales son full como está ahora es una posición donde todas las frecuencias que van a entrar por lo de Ohasa van a entrar por lo sa van a entrar por lo sa van a entrar por lo sa van a entrar en low audio pero yo puedo seleccionar en low pass así yo voy a tener una respuesta abajo de 90hz así aplicado para bajos también puedo usar en ray ahora la salida va a tener una respuesta arriba de los 90 hertz hasta full una duda muy común que tenemos siempre es cómo dejar este amplificador para uso en crossover o en procesadores es muy sencillo aquí en la llave de crossover de voy a dejar en la posición full así todo lo control de frecuencia va a ser hecho directamente por lo crossover o por lo procesador ok de entre los ejemplos de uso podemos usar este amplificador de la forma más simple es más sencilla que es un altavoz por salida así podemos hacer un sonido interno con cuatro altavoces estos altavoces de sonido interno también pueden ser cambiados por kit componentes sin problemas también podemos hacer un sonido más completo ese sistema más completo es hecho en un canal hacemos lado izquierdo del auto en el otro canal lo lado derecho del auto en las puertas y los canales 3 y 4 podemos hacer un bridge una fuente para uso en un bajo este bajo puede tener de 110 watts rms hasta 220 watts rms bobina sencilla de 4 años o bobina doble de 2 años ok también podemos usar para suenar dos bajos de 110 watts hasta 220 watts rms bobina sencilla de 4 años o bobina doble de 2 años para un sonido interno así un bajo en cada puente o también podemos cambiar este bajo por medios bajos o medios altos de 4 años bobina sencilla para su open show así haciendo complemento de los medios bajos o medios de los autos de su open show otro uso para open show también podemos usar l para suenar drivers si drivers fenólicos y drivers ti y titanio así podemos usar dos drivers en una puente si los drivers son de ocho ohmios más otros dos drivers en la otra puente también de ocho ohmios cada también podemos usarlo de otra forma muy interesante que es para drivers y super twitter o twitter bala aquí podemos usar dos drivers de ocho ohmios en una puente en dos twitter bala y en cada canal como ejemplo visto ok un punto muy importante de este amplificador de este amplificador aquí en su embalaje tenemos aquí su query code donde podemos accesar directamente por la internet su manual así teniendo todas las informaciones para sacar al máximo del amplificador ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron el producto como vimos es es un producto moderno es un producto compacto pero de gran poder y de una infinidad de tipos de instalaciones pueden ser usados desde su sonido interno a su open show hasta su caja bob así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del video deja tu like hasta la próxima